Muy bien, ¿estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Hola gente, ¿cómo están? Escuchemos esta reflexión juntos. Conozco una historia maravillosa de un viajero inglés que llega a África con la intención de hacer un safari por la jungla. Los nativos huégan de un día muy agotador. Al día siguiente se niegan a continuar su viaje. Le explican que sus cuerpos caminaron más rápidos que sus almas y están esperando a que sus almas los alcancen. Es realmente intrigante y puede ser interpretada de varias maneras. Esta narrativa evoca una reflexión profunda sobre la vida moderna y sus desafíos. En primer lugar, la idea de que las personas están esperando a que sus almas los alcancen, sugiere una desconexión entre el cuerpo y el espíritu, un desequilibrio entre las demandas físicas y las necesidades emocionales o espirituales. El alma no ha alcanzado el cuerpo. La ocupación nos termina haciendo eso, robándonos el aliento del alma. En la vida occidental moderna, donde el ritmo acelerado y las expectativas constantes a menudo nos impulsan a seguir adelante sin tomar el tiempo necesario para reflexionar, descansar y reconectar con nosotros mismos. Esta metáfora resuena profundamente. El problema no es que tengamos muchas cosas que hacer, sino que a veces tenemos demasiadas cosas para hacer y la mayoría quizás no importan, pero nos mantienen ocupados. El agotamiento y la falta de equilibrio son problemas comunes en la sociedad contemporánea, donde la cultura de la productividad y el consumismo puede llevar a una sensación de vacío interior. Muchas personas se sienten atrapadas en una carrera interminable por lograr más, consumir más y ser más, sin detenerse a considerar si están realmente satisfechas o si están viviendo de acuerdo con sus valores y propósitos más profundos. En realidad podríamos tener más tiempo con Dios, más tiempo para orar, para leer la palabra, solo que nos cuesta horrores enfocar la mente en eso porque estamos ocupados o demasiado ocupados. La metáfora de esperar a que el alma te alcance sugiere la importancia de reconectar con uno mismo, de escuchar nuestras necesidades internas y de priorizar el bienestar emocional y espiritual sobre las demandas externas. Puede ser vista como una invitación a desacelerar, a encontrar momentos de calma y reflexión en medio del ajetreo diario y a cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. Tal vez, al igual que los nativos en la historia, necesitamos tomarnos el tiempo para permitir que nuestras almas nos alcancen, para encontrar el equilibrio perdido y descubrir un sentido más profundo de satisfacción y conexión en nuestras vidas. La ciudad no te deja dormir hasta entrada de la madrugada. Miramos una serie, mientras revisamos los textos del celular, chequeamos las redes, contestamos el correo electrónico, miramos las noticias y controlamos al perro. Todo junto. Vemos cómo la tecnología y la conectividad han cambiado nuestra relación con el tiempo y la atención. Los dispositivos electrónicos, las redes sociales y las aplicaciones captan y retienen nuestra atención, lo que lleva a distracción y una disminución de la capacidad de atención. La falta de tiempo y la constante ocupación tienen consecuencias negativas en la gratitud, la espiritualidad, la salud mental y la creatividad. Profesionales de la salud mental dicen que esta es una epidemia del mundo moderno, que es la enfermedad de la prisa. Estamos apurados, siempre estamos apurados. Se enfatiza la importancia de desconectar, reflexionar y estar presentes en el momento para cultivar una vida más equilibrada y satisfactoria. Es una pandemia y este dato no nos tiene que conformar diciendo, bueno, al menos no soy el único, porque sería como decir, voy a comer estiércol porque un millón de moscas no pueden estar equivocadas. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la tecnología y la desconexión para poder disfrutar de una vida plena y significativa. En el mercado, hagan memoria, buscamos la fila donde parece que va más rápido, siempre. O vemos lo que tiene menos mercadería en el carrito acá y nos ponemos atrás. Debemos aprender a apreciar el momento presente, agradecer por lo que tenemos y cultivar relaciones significativas. Solo así podremos recuperar nuestra atención, nuestra creatividad y nuestra paz interior. Pero más vale, más vale que la señora que está delante no intente pagar con cupones. Continuamente nos falta tiempo y nos frustramos al encontrarnos con cualquier retraso. En el mercado, buscamos la fila más rápida o la de menos mercancía en los carritos. Pero es preferible que la persona delante no tenga problemas al pagar. La peor pesadilla es cuando la cajera detiene todo para pedir un código o resolver un problema con un producto. Escuchar que necesitan un código para los tomates en la caja 3 es desesperante. Es la peor pesadilla nuestra es escuchar que la cajera detiene todo y dice por el micrófono, necesita el código para los tomates caja 3. Estamos apurados con una reunión en el Pentágono y no podemos perder tiempo. Zigzagueamos por la ruta intentando encontrar el carril más rápido. La espera del microondas calentando algo también resulta frustrante. ¿Nos frustra esperar que el microondas termine de calentar algo por eternos 3 minutos? Estamos ahí, no, 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 no. No nos podemos ir, nos va a agarrar cáncer de estar enfrente mirando como da vuelta el plato. Nos pone de mal humor que nos envíen un video por WhatsApp que tarda en bajar y queda la rodita así.